¿Los borros chicos? No Para que les pongan a la nene La tija y yo La nene La tija La tija La tija La tija Esta con esta Esta La tija La tija La tija Bien Ahora mismo Lo alimentamos con La ricaja Tu no manuscrito No sé ¿Qué tal? Con Sí La tija Ahora siempre Sattel T 150 Estos Estos Sal 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 Cras information Un sal, un salito. Y si llega solita. ¿Listo? ¡Vamos! Bien. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!